París en otoño Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Broken Sword retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior en el hospital, buscando a Marquette, creo que se llamaba disculpadme si se me ha ido la olla, pero sí un anciano llamado Marquette, que está aquí ingresado y la recepcionista nos ha dado unas instrucciones súper confusas para llegar hasta él, pero bueno, aquí tengo una dirección y otra dirección veamos ahora cuál es la correcta antes de empezar, un saludo, quiero mandar un saludo muy muy cariñoso a J. Patch, Juanlu, vosotros dos especialmente porque os tengo un poquillo abandonados no respondo los comentarios como debería hay vídeos en los que sí, vídeos en los que no y bueno, ya que vosotros os tomáis tanto tiempo y dedicación a dejarme vuestro comentario, pues quería al menos daros un cariñoso saludo verbal vamos por aquí cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola vale, un tipo extraño me parece que este es un paciente, pero bueno, hablemos es como las voces falsas que pongo yo a veces a personajes me encanta, me ha caído bien ¿cuál es su secreto? pero si es muy fácil lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla ¿cuál? si se pone a silbar le rompo los dientes no que poco espíritu positivo que tienes James, iba a llamarle James, ¿tú te crees? a George, es que se parece, ya lo dije creo, se parece a James de Silent Hill 2 ¿ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? no señor, no lo he visto pero no tengo nada de qué preocuparme di que sí, di que sí ¿qué es eso, señor brillante? ¿te ocuparías de los tunantes? estoy seguro de que lo harías con un amigo como él no tengo miedo de los opresores debe ser un gran consuelo sí que lo es bien, preguntemos por la pulidora por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? no le llame así es más un amigo que una máquina he tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez me encanta, me encanta es que de verdad, si depositas todo todo en fin, no me hagáis caso el señor brillante quiero saber más de ¿cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? le he dicho que no le llame así tiene nombre, ¿sabe? ah, sí, señor brillante es solo que... cree que es extraño, ¿verdad? no me importa el resto del personal cree que estoy chalado pero tú eres personal o eres paciente le he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal gracias como el que tiene un perro es que este lleva más allá lo de tener un perro este tiene una pulidora llamada señor brillante le da su paseo semanal es su único amigo de verdad, me encanta ¿sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? no no puedo entrar en las salas con el señor brillante qué pena, ¿eh? qué pena, no, pero también qué conveniente tú vas a donde tu señor brillante pueda ir ronda rápida de mostrar objetos ¿reconoce este polvo? ¿es caspa? sí, podría pues no parece caspa es lleno ¡oh! ¡oh! venga, pañuelo pegajoso ¿qué le sugiere este pañuelo? ¿está resfriado? lo que necesita es vitamina C vale fotito reconoce al hombre en la fotografía ¿quién es? eso es lo que le estoy preguntando ¿le ha visto antes? ¿cómo lo voy a saber? no me ha dicho quién es mire la foto sí, vale ¿y ahora? ¿le ha visto antes? no madre mía qué personaje ¿nariz? mire esta nariz roja ¿es policía? no es una nariz de payaso me encanta te voy a electrocutar al final seguro que tú sí que picas mi herramienta ¿les serviría esta herramienta para algo? no señor el señor brillante no tiene piezas recambiables por el usuario muy bien lo que sea que signifique lo que sea que signifique cerillas reconoce esta caja de cerillas no, con las cerillas no se juega ya lo sé, pero la gente se hace daño cuando juega con cerillas y acaban en el hospital como la mujer hamburguesa ¿mujer hamburguesa? estaba tan quemada que no sabían si usar vendas o cebolla eso es un chiste en fin tarjeta ¿reconoce este pase? no la verdad que me está abriendo muchas puertas no, pero me pregunto si ha visto a un extraño enseñándolo por ahí me ayudó en el bar me ayudó en recepción pero si lo viera el señor brillante se ocuparía de él gema ¿qué piensa de esto, Sam? uy, madre ah, se llama Sam ¿qué es? una gema sin precio encontrada en un castillo medieval en Irlanda bueno no la encontré en el castillo medieval la encontré en el sotano del bar si esta gema fuera suya podría comprar cientos de señores brillantes no digas tonterías solo hay un señor brillante no sabía que iba a decir eso solo hay un señor brillante electrocutar ¿le gustaría estrecharme la mano? si no le importa, no hasta que me haya lavado no hasta luego vale cuídese suspiro profundo vale, por aquí creo que es volver ¿o no? sí es volver por aquí al fondo joder si es que me dio instrucciones la tía pero no voy a saber llegar en la vida espero que sea todo muy automático puerta uy, uy, uy que le da algo al señor no sabe del contenido de ese armario se ha puesto la voz más aguda que nunca vale, ahí no me deja esto se toca uy la música la máquina pulidora tosió chisporroteó y paró en seco le he desenchufado al señor brillante le va a dar algo señor brillante ¿qué le pasa? amigo no 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 ¿por qué le has hecho eso al señor brillante? George me da mucha pena bueno mientras vale, vale no no me deja hacer nada al menos nuestro amigo ha detectado que el señor brillante está bien métete en el armario ah, una bata una bata que ya me abrirá puertas oye, qué sexy se acaba de poner con la bata ¿a que sí? ¿no se va a extrañar? hola ah, hola sin silbar ¿vale? sin silbar señor brillante ¿tiene problemas con el señor brillante? sí no sé lo que me pasa hoy se desenchufa todo el rato bueno, todo el rato solo ha ocurrido una vez vale cuídese oiga le he dicho que no entré vale es que no sé ya lo sé pero tengo curiosidad oh no soy el responsable vale no sé si voy a tener que volver ahí al armario vamos a hacerle otra maniobra el enchufe conectado a la pared vale pero el enchufe conectado a la pared bueno, no hace por desenchufar oh la enfermera grandal o como se llame buenas tardes doctor no parece mala ah, hola ¿es esta el ala J2? sí señor los pacientes están listos para la inspección doctor eh, gracias enfermera inspección doctor, necesitará esto ¿qué? ¿guantes? ¿o qué? ¿qué me ha dado? le dio una caja larga y estrecha de metal y una sonrisa preciosa oh es buena la recepcionista mintió se llama Eric Softmax ¿qué le pasa a Eric Softmax? ahora, ahora te preguntaré y consultaré objetos ¿tiene algún payaso en el ala? pero si tenemos uno un payaso profesional un payaso profesional seguro que alegra este sitio no mucho me llevo así está en coma desde hace tres meses oh preguntemos ¿qué le pasa a Boissy? sufrió un grave accidente una acrobacia tonta con un monociclo su estado actual se debe a un choque postraumático habla muy despacio no es probable que haga el payaso otra vez no hay mal que por bien no venga Marquette ¿tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? oui monsieur está en la habitación privada vale, habitación privada al final del año se le ha colocado en aislamiento estricto ¿por qué se le ha colocado en aislamiento estricto? porque está Marquette en cuarentena si quiere saber más tendré que hablar con Herr Hagenmeyer lo único que sé es que la habitación de Marquette será el doctor alemán de la entrada del hospital ¿qué pasa? ¿sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? no, por supuesto que no un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón eso no es mi problema, monsieur bueno, ronda de objetos ¿le sirve para algo esta escayola? no, no me sirve ¿por qué no se ha puesto en traslúcida la escayola? si ya la he enseñado ¿le sirve para algo? no, no me sirve se debería poner como ya seleccionada pero bueno reconoce al hombre de la foto no vale por lo que sea ahora no está funcionando oye, pero ¿por qué no? ¿no puedes? reconoce este pañuelo ¿y a quién le estás hablando? la enfermera está detrás otro buh lo he estado llevando durante días y estoy bien ahí rompiendo la cuarta pared hablando con nosotros herramienta no la reconozco cerillas le dice algo el club alamut es la pigmer no tarjeta conoce a mer no cajita que me acabas de dar tú ¿qué es ese aparato? es para tomar la tensión familia de los pacientes del doctor tensiómetro muy bien gema es muy bonita pero no y electrocución le gustaría estrecharme la mano bueno una que accede a estrecharme la mano y tú te echas para atrás no lo entiendo pero le gustaría estrecharme bueno vale déjelo ¿cómo que vale? déjelo ¿para qué tienes tú ahí tu electrocutador? ¿de qué vas? me ha cabreado no, en serio ay hola ¿hay alguien en casa? ¿quién es usted? me llamo doctor Stobart y estoy aquí para llevarme por el difícil de la recuperación el doctor Monroe dijo que lo mío no tiene cura su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo ¿está seguro de que es médico licenciado? será mejor que se lo crea le podemos preguntar a este por la enfermera o por Marquette ¿qué me puede contar de Marquette? ¿es el hombre de la habitación privada? sí esa habitación era mía antes de que me echaran como un vulcán ocupa ¿sabe lo que le pasa? no me dicen ni siquiera lo que me pasa a mí dígame doctor ¿qué opina? es demasiado pronto para decir nada pero si he estado aquí tres meses pobrecito lo que sea es incurable ya te lo han dicho ¿qué piensa de la enfermera? es una joven muy eficiente ¿eficaz? parece que está hablando de una aspiradora no tengo quejas más la recepcionista bueno eso no es verdad es muy estricta pero ese es su trabajo no tienes que tener disciplina en un sitio como este ha dicho algo así como que la recepcionista la describió como una nazi eh polvo blanco sabe lo que se parece yeso sí correcto es yeso foto no doctor un asesino a sangre fría nariz reconoce esta nariz ¿no es de Boasí? ¿eh? no Boasí es el vuestro que estaba en coma es un payaso ¿sabe? cuando le ves ahora uno no se lo puede imaginar pañuelo ¿tiene idea de lo que es esto? no doctor ni siquiera quiero adivinarlo vale herramienta ¿sabe para qué se utiliza? prefiero no saber cerillas ha oído doctor Merlin ha oído hablar no doctor tensiómetro bueno el tensiómetro al final ¿le dice algo esta? no doctor ¿te electrocutaré primero? quizás no vale el propio Stobar ha dicho que no le voy a tomar la presión sanguínea ¿por qué? soy médico es mi trabajo oh qué colaborador ¿sabes hacerlo acaso? uy tiene cara de que ha muerto ¿eh? ah no no ha parpadeado tenía cara de cadáver a mí me parece que está bien no lo está haciendo bien vale vale me voy volveré luego no tiene ni idea de tomar la tensión con este no puedo hablar por aquí no creo que pueda ir o sí ¿doctor? ¿qué? ¿qué quieres ahora? ¿el otro? no es el mismo ¿qué pasa? no me ha tomado la tensión sí lo he hecho sí lo he hecho sí lo he hecho lo he hecho mal pero lo he hecho está yendo solo ahora el personaje a mí me parece que está bien no lo está haciendo bien pues claro me encanta ese tono no lo está haciendo bien no lo hacía así no puedo tomarle la tensión bien si está nervioso volveré luego ah que bien que bien eso me dará margen de maniobra a lo mejor le puedo ¿ah doctor? ¿ahora qué? no ha acabado no es que siempre que me voy para allá me interrumpe no va a volver a suceder entonces ahora hay que esperar porque esto es una animación que va sola ay ok no lo está haciendo bien no tiene ni idea volveré luego cuando recupere su buena educación madre mía enfermera perdone enfermera no creía que podíamos gracias enfermera decirle algo del hombre ese que está en la camilla de acuerdo por aquí no hay nada más el enchufe conectado a la pared vale vale la electricidad a la pulidora pues veamos si se puede ir a algún sitio más otro médico dios seguro que es médico o es otro impostor como yo no sé háblale hola me llamo George Stobart si señor encantado de conocerle sir llámame George si quieres seguro si ese es mi nombre mi nombre es Benoit pero todo el mundo me llama Banny Banny conejito preguntemos por Marquette y por la enfermera no señor no sé mucho no sé mucho de ningún paciente madre mía vale enfermera ¿conoces a la enfermera del paciente? no señor es mi primer día aquí tengo unas ganas de ensuciarme las manos me refería a asustar a mi primer paciente por supuesto ¿qué? no quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera cállate Benoit ok señor y eso ¿sabes lo que? no señor vale foto no señor nariz ¿te dice algo? no pañuelo ¿qué significa? es eso una descarga nasal señor bueno podría ser una descarga pero no nasal ¿qué te sugiere esta herramienta? no es la que se usa para separar las no has fallado no señor ¿merry? no señor ¿gema? te dice algo a mi nada si tensiómetro vamos ¿qué? 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 gracias señor ¿qué quiere que haga con él? bueno manténlo guardado hasta que piense en algo se ha deshecho del tensiómetro se lo ha dado al médico bueno casi que lo prefiero no pasa nada porque no sé usarlo de todas formas electrocutemos estrechame la mano Benoit no creo que sea una buena idea señor ¿por qué? ¿y eso? dermatitis yo no tengo dermatitis yo sí madre mía ¿pero qué haces tú aquí? ¿quién te ha dado trabajo en el hospital? bien bueno hablemos con este otra vez perdóneme señor ajá justo el hombre debe ser el chico nuevo sí sí debo ser bueno pero si está está justo al lado el chico nuevo muchacho ven aquí chico este es Benoit mi soñar no es que me haya confundido con Benoit ¿cuidamos de Benoit o vamos por nuestra cuenta? yo me apetece me apetece tomar esa responsabilidad sí acaba de terminar la facultad de medicina le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad ¿seguro? dele una vuelta enséñele sufrimiento de verdad bien Benoit bueno Benoit tensiómetro ¿sigues conservando el medidor que te di? oh sí ¿qué quiere que haga con él? manténlo guardado hasta que piense en algo y si hacemos que este le tome la tensión al hombre que me impedía el paso estoy justo detrás suyo señor ven ven conmigo ven tengo un plan para ti Benoit ahí tómale la tensión a este hombre hey Benoit sí señor tensiómetro ¿sigues conservando el medidor? oh sí usa esto con Eric Shopmarch ok qué bien y ahora yo 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 puedo ir por aquí soy un genio bueno no no voy a dejar de echarme tanto piropos que luego seguro que lo hago mal soy el doctor Stobart bonjour doctor vale antes ¿ha visto algún personaje sospechoso en el ala? sí un gorila y una cadresa Dios santo qué miedo da este hombre este era ese viejo oso cochamboroso ¿qué hacía el oso de sospechoso? bueno llevaba un sombrero de fieltro ¿eso es ilegal? no pero es muy extraño para un oso ¿marqué? ¿ha oído hablar de está en cuarentena justo detrás de esta puerta Marquette es justo el hombre que quería ver si yo fuera usted no entraría ahí ¿por qué? tiene Antrax Antrax tengo que visitar a mi ¿para qué? rutina tengo que comprobar que todavía respira ¿y si no respira? firmaré el certificado y registraré su cama como vacante esa es una actitud fría y distante hacia la muerte me han institucionalizado hasta el punto de ser distante como Dios la bata blanca le sienta bien no, la verdad que ya lo sé sí, sí me sienta muy bien ronda de objetos ¿se le ocurre algo inteligente para usar esta escayola? inteligente no pues él sí pegó vale foto reconoce a no nariz me estoy recordando todavía lo de es policía y George diciendo no es de payaso no de policía ¿qué le sugiere? parece que se ha usado para limpiarle el culo al demonio no me gusta admitirlo pero puede que tenga razón me encanta me encanta alguien que ha dado una descripción del pañuelo que podría ser ¿para qué cree que si? para marcar gatones sin tener que agacharte fíjate que ingenioso ¿ha oído hablar? no es usted Thomas Merlin de Electronica Gruber no entonces no necesitará esto ay George por favor reconoce es una esmeralda no es una esmeralda no se le parece ni siquiera una esmeralda y electrocutar le gustaría que ¿para qué? como un gesto de buena voluntad pensándolo mejor no vale visitemos a mi paciente he podido he podido hostia muy mal este hombre esto no es antrax esto es paliza de muerte soy market te he estado esperando ¿de verdad? bueno ¿a qué esperas? acaba con esto ¿crees que vengo a matarte? solo quiero saber que tengo que hacer con la gema ¿la gema del lodgemarn? ¿sí? la tengo aquí en el bolsillo pensé que eras uno de los ashashin yo no yo nunca es mi hijo así que te han mandado mi lugar se toma la confianza de sentarse yo en tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda ¿qué debo hacer con la gema? entregársela al gran maestro rápido dile que he encontrado el trípode aquí mismo pero ¿quién es el gran maestro? lo tienes todavía no pero se están ocupando de ello he contratado a un par de chivatos que tienen afición por la delincuencia común ¿por casualidad son Guido y Flap? ¿los conoces? sí y Klausner se ha marchado a Siria a perseguir gamusinos gamusinos ¿tienen gamusinos en Siria? tiene una teoría sobre el lugar del... pii ¿ha muerto? son suficientes emociones por hoy Monsieur Marquette ¿qué está haciendo aquí? está claro hablando con este paciente Monsieur Marquette es mi paciente vale me voy de todas maneras Marquette ya me ha contado todo lo que quería saber vale ya va solo aquí está señor le estaba buscando he terminado con el medidor de presión gracias muchacho ¿qué es ese ruido? suena como si alguien estuviera sufriendo un ataque al corazón el que acaba de entrar sí que era el asesino quizá ¿no? ¿estás seguro de que era un médico? oui monsieur me enseñó su identificativo era el doctor Braille aquí no trabaja ningún doctor Braille es un impostor impostor la puerta está cerrada ayúdeme oficial a ver qué va a hacer el oficial atrás monsieur va a darle una patada ah pistola vale qué bien cuánta acción ¿no? buen capítulo y el asesino se ha ido por la ventana mira George me encanta y vuelta al apartamento en Icon me ha encantado hola George me ha encantado pergamino Marquette hablemos un poco de todo y el tensiómetro que sigue conmigo no lo he devuelto antes de salir encontré a Jack Marquette ¿habló? sí habló por última vez ¿está muerto? sí muerto a sangre fría por un falso doctor es despreciable ¿qué clase de persona se haría pasar por un médico y se aprovecharía de un moribundo? yo lo hice no tiene unos toques de humor y este juego increíble Can él se escapó por la ventana hablemos de este que es el asesino o qué ¿has oído hablar del Asi Asin? no Marquette dijo que eran sus mayores enemigos su mayor enemigo era el falso doctor no me lo recuerdes ese tipo es el demonio tenía unos ojos acerados y vívidos como de un pez muerto nunca volveré a fiarme de un médico Can ¿quieres que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? no lo creo podría haberlo liquidado la primera vez además Marquette le habría reconocido estaba cargado de sedantes hasta las orejas no habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis a no ser que se hubieran presentado a sí mismos eh y el pergamino que ya ya lo hemos revisado bastante tensiómetro no ¿no? ¿no quieres preguntar por tensiómetro? bueno supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro ¿cuál? ¿Roso o el sargento Mowé? ¿o te referías a André? tendré que decidirlo no sé a qué bicho raro se está refiriendo pero puedo elegir todos estos lugares de mapa el café de la Sander Risteo la calle de Nico que es donde estamos puesto de policía que supongo que iré ahí y al museo bueno con bicho raro creo que se refería al guardado del museo apuesto a que es él ya en el siguiente vídeo nos ocupamos de todo esto espero que os haya gustado este y nada más hasta aquí que vaya bien la cosa la Sander Risteo la Sander Risteo la Sander Risteo la Sander Risteo